Muchas gracias por ayudarme y por apoyarme de esa manera. Te quiero, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Eso nunca lo dudes. Ven, siéntate. Si quieres tomar. Oye, ¿tú lo mataste? ¿Tú mataste a tu marido? Sí, yo lo maté. Sí, Pancho, yo lo maté. No tenía de otra, era él o yo. ¿Tú sabes cómo me pegaba? Él me quería matar. Sí, sí, lo sé. ¿Sabes que me trataba muy mal? Tuve que defenderme. Lo bueno es que ya vamos a poder estar juntos. Sin necesidad de estarnos ocultando. Estarnos escondiendo. ¿Tú le dijiste a alguien? ¿Qué le dijiste a tu mamá? No, no, no. Solamente que somos amigos, que no ha pasado nada entre nosotros. Ah. Que me gusta venir a platicar contigo. Y que te gustan los videojuegos. ¿Sí? Sí. ¿Y ya? Y que vengo a veces a cuidar a tu perrita. Eso es todo, pero no... No le dije lo que en realidad pasa entre nosotros. Y eso es lo que tienes que decirle. Está muy bien. No quieres que me metan a la cabeza, ¿verdad? No, no, no. No, no lo harías. Ah, bueno. Entonces, a cualquier persona que te pregunte, tú tienes que decir que no pasa nada entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Cecilia? ¿Por qué mete sus cosas en cajas? ¿Por qué? ¿Quién será? A ver. Voy, voy, voy. A ver. A ver. No. Yo ya no me siento cómoda aquí. Aquí maté a mi marido y no es sano, no. Es un lugar que me trae malos recuerdos. Pero, ¿ya no nos vamos a ver? Yo pienso que lo mejor es que lo dejemos como un buen recuerdo. Tú estás muy chiquito. Tú estás muy chiquito y mira, yo soy muy grandota para ti. Lo mejor es que dejemos lo nuestro para siempre. No me hagas eso. Tú eres la mujer de mi vida. Contigo perdí mi virginidad y yo te amo. Yo quiero estar contigo. Ay, tú eres muy lindo, de verdad. Eres, eres un niño muy amable, pero... Ya déjalo. Es lo mejor. ¿Quién es el Cecilia? Víctor, tranquilo. Es Pancho. Pancho, el que te dije que me ayudó con la cortada para... Por él no estoy en la cárcel. Pancho. Mucho gusto, Pancho. Yo soy Víctor y soy muy amigo de Cecilia. Me vio la cara. Cecilia me vio la cara.